Día a mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi tía, también mi corazón. Por ella doy mi tía, también mi corazón, esta canción que yo canto, la brindó con amor. A mi patria Bolivia, te quiero con pasión, a mi patria Bolivia, te quiero con pasión. Abóndame algo en mi corazón, y le doy mi inspiración. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo. Digo mi patria Bolivia, una gran nación Por ella doy mi vida, también mi corazón Por ella doy mi vida, también mi corazón Esta canción que yo canto, la brindó con amor A mi patria Bolivia, que quiero con pasión A mi patria Bolivia, que quiero con pasión Ya me la llevo en mi corazón, y le doy mi inspiración Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y era mi patria Bolivia, como la quiero yo Gracias por ver el video